Tres, ha llegado un paquete de nombres. Sí, Eric. Llegó un paquete. Paquete? Sí. Vale. Algo realmente grave va a ocurrir en la casa, pero puedes evitarlo. Esta noche a las diez te esperaré en el hall principal. Pude solo, noche puntual. No me gustan las esperas. No hables de esto con nadie. La amenaza está dentro de la casa. Si cumples de forma estricta estas normas, todo acabará bien. De lo contrario, asume las consecuencias. Soy tu única esperanza. Que no entiendas. Hombre, es mi... ¿Qué pasa? A dos. Bueno, no sé. ¿Qué haces todo aquí, tío? Es de broma, ¿no? Es una broma de estas de las tuyas, ¿no? Tipo... Tipo Tafia, en este andalgo, puedo joder, ¿no? Que vienes aquí... Bueno, 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 tranquilos. Sabéis que no me gusta entrar de una forma tan sencilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.